Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Pues bueno, miren dónde me encuentro, en una zona media peligrosa, porque están estas vainas, están puas, cables. Vamos a pasar, porque por aquí me han dicho que hay un nudo medicinal que se tiene que poner en el cuerpo. Vamos a caminar y a buscarlo, porque no sé dónde estará. Me dijeron que estaban abajo del ramalote, era verdad. Abajo del ramalote, vamos a caminar despacito, porque por aquí hay muchas piedritas. Oigan, que el agua está rico, ¿sabes? Déjame meterse ahí en un carcuzón. Vamos, vamos, caminemos, vamos para las oliguitas, porque me dijeron que estaban abajo del ramalote. No sé si ustedes han escuchado esa frase. Yo primera vez que la escucho, y yo, ¿qué es eso? Pues ya van a ver qué es, porque ya me lo enseñaron. Ya me lo enseñaron qué es. A ver, ¿cuál se cae camarógrafo? A ver, miren, aquí está el ramalote. ¿Se sentamos aquí o acá? ¿Ustedes qué dicen acá? Bueno, vamos a coger, miren, esto es ramalote. Esto es monte. Y este es el lodo, me dijeron que esto era el medicinal. Vamos a coger. No hay ni un pelito para poner por aquí. Lo sentamos ya. O lo ponemos aquí, ya. Pongámoslo aquí. Que no se me caiga. Me dijeron que esto es medicinal. Que te hidrata la piel. Que te hidrata la piel y te la tiene suavecita, te la mantiene suave. Libre de impurezas. Bueno, pues ya creo que ahí es suficiente, ¿verdad? Porque si me falta, pues... Uy, se me cayó. Me paro a coger más. Bueno, pues vamos a acomodarnos aquí. A acomodarnos. Y a ponernos el lodo medicinal. Yo igual les voy a dejar otro videíto para ver cómo quedó mi piel. Vamos a ponerlo. Y no huele. Sabe, no huele. Huele normal, así como tierra. Yo pensé que esto apestaba, pero no. No apesta. Huele rico. O sea, tan poco rico, pero... Vamos a ponernos más por aquí. Aquí. Nos hacemos masajitos para que salga toda. Las impurezas que tenemos en la piel. Nos hacemos unos masajitos. Y ahí ya yo me meto ahí al río a enjuagarme. Enjuagarme, es verdad. Bueno, pues yo ahorita ya estoy del lado. Porque me voy aquí a acostar un ratito para que se seque un poquito. Porque así me dijeron, que es efectivo cuando se seca. Bueno, y este es el resultado final. Ahora tengo que esperar que se me seque un poco. Miren, mira el fotógrafo. Camarógrafo, perdón. Ya se me está secando. Me dijeron que tengo que esperar que se me seque unos cinco minutitos para ahí retirarme el lodo. Y me voy a poner allá a sacarme. Ya falta poquito que se me seque. O falta muchísimo acá.